Situada al norte de Portugal, Braga es una de las cuatro ciudades más grandes del país. El equipo de la ciudad es Sporting Club de Braga, también conocido como Sporting de Braga. El club juega sus partidos en el Estadio Municipal de Braga, con capacidad para acoger a más de 30.000 espectadores. El estadio fue construido para ser una de las sedes de la Eurocopa 2004 que se celebró en Portugal. El estadio fue construido en una cantera de Monte Castro, que domina la ciudad de Braga, con gradas únicamente en los laterales del terreno de juego. El estadio es a menudo considerado como uno de los más originales y bellos estadios del mundo. Los mayores logros en la historia de la entidad han sido sus dos Copas de Portugal logradas en 1956 y 2016. En 2010 se proclamó subcampeón del campeonato portugués, por detrás del Benfica. El Sporting de Braga tiene una amplia y curtida historia y participación en las competiciones europeas. Prueba de ello, fue el subcampeonato de la Liga Europa de la UEFA logrado en 2011. La final la disputó contra uno de sus grandes rivales en la Liga Domestika, el club vecino de Loporto. En la Europa League se deshicieron de rivales tan ilustres, como el Liverpool, el Dinamo de Kieber Benfica, al que eliminó en semifinales. En 2008 conquista la Copa Intertoto. El Sporting Club de Braga fue oficialmente fundado el 19 de enero de 1921 con el objetivo de impulsar el fútbol local. En la temporada 1934-35 ingresaron en el sistema de ligas portugués, dentro de la segunda división. Aunque el Sporting de Braga trató de ascender por todos los medios, no lo conseguiría hasta la temporada 1947. Esa primera etapa en la élite se caracterizó por la inauguración del estadio primero de mayo en 1950 y por resultados desiguales en las competencias domésticas, similares a las de un equipo ascensor. Después de un descenso en 1961 no regresaría a la élite hasta tres años más tarde. En 1966 el Braga obtendría su primer título nacional, tras vencer en la final de la Copa de Portugal al victoria de Setúbal por 1-0. Aquel triunfo garantizaba su participación en la Recopa de Europa 1966-67, siendo eliminado en octavos por el Llorieto Húngaro. No obstante, en la liga volvió a pecar de irregularidad y encadenó otro descenso en 1970. Después de cinco años en la división de plata, en 1975 se proclamó campeón del grupo norte de segunda y ascendió a la máxima categoría, sin perderla desde entonces. Las actuaciones del Braga mejoraron a finales de los años 1970, con dos cuartos puestos consecutivos en 1978 y 79. En esos años destacaron jugadores como Chico Faria o Joao Cardoso. Si bien las actuaciones en el campeonato doméstico fueron irregulares, si se consiguieron éxitos como la Copa Federación de 1977, tres subcampeonatos de la Copa Portuguesa y cinco clasificaciones para la Copa de la UEFA. Esta dinámica se mantuvo hasta finales del siglo XX. En 2003 se producen dos acontecimientos importantes para el desarrollo del club. Por un lado, la inauguración del Estadio Municipal de Braga. Y por el otro, la llegada a la presidencia del empresario local Antonio Salvador, acompañada de un proyecto para transformar el Braga en el cuarto equipo más importante del país. A partir de la temporada 2003-04 la entidad se convierte en fija de las competiciones europeas, quedándose a escasos puntos de las puestos de Liga de Campeone. Ese, y fue construyendo un bloque de jugadores en el que destacaron los nombres como Hugo Viana, Hélder Barbosa o Eduardo Carvalho. El Sporting de Braga obtuvo en 2010 su mejor clasificación en la Liga. Bajo las órdenes de Jorge Jesús, los rojiblancos fueron subcampeones de la primera liga después de liderar la tabla durante toda la primera vuelta. En la temporada 2010 el Braga hizo su debut en la Liga de Campeones, obteniendo la clasificación a la fase de grupos luego de derrotar al Sevilla. Al finalizar tercero fue repescado para la Liga Europa de la UEFA y avanzó posiciones en el cuadro tras eliminar al Epoznai, Liverpool, Dinamo Kiev y finalmente al Benfica. En la final se midieron a otro rival portugués, el FC Oporto, que terminaría derrotándoles por 1-0. En 2013 fue campeón de la Copa de la Liga, al derrotar al Oporto por 1-0. Sin imponerse nunca en Liga, la Copa de Portugal se convirtió en su trofeo preferido, tras caer en la final de 2015 frente al Sporting de Lisboa, la entidad pudo resarcirse al año siguiente y levantó el título en 2016 ante el Oporto en los penaltis. Esta victoria llegó 50 años después de la primera Copa conquistada. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.